Y otra vez, Pedro Maxines y el grupo Pesadillas de Moisés Revilla Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar, por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame Odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Odiame si quieres, pero no me engañes, procura ser sincera en el amor Olvídame si quieres, olvídame si quieres, pero nunca juegues con los sentimientos de mi corazón Música 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 Música